y es un día maravilloso ganadores triunfadores hoy haremos un breve resumen de lo que está pasando con nuestras cripto monedas como ven ustedes la lista de nuestras cripto monedas tanto como que le de 3x querían y otros están en caída ya que la cripto moneda madre ha caído demasiado algunos toques algunas cripto monedas han mantenido su precio pero en su mayoría todos han caído como ven actualmente bitcoin está en 50 mil dólares y 600 y quiero decirles a los seguidores que están preocupados que compraron btc o alguna otra cripto moneda y se dieron cuenta de que está compraron aquí arriba a los 60 mil y ahora solamente vale 50 mil deben estar muy asustados muy preocupados por lo que está pasando no se preocupen porque si utilizamos él el mensual como ven siempre tiene subidas bajadas subidas bajadas y si revisamos de manera anual como ven siempre tiene subidas bajadas subidas bajadas subidas bajadas solamente creo que ésta ha tenido un poco más pronunciada la bajada pero de igual manera se va a ir recuperando como ha visto como en estas otras nuestras fechas ha pasado lo mismo se va a volver a recuperar entonces me estaban preguntando también que como clever habían comprado a precios altos y de repente ahora lo han visto en centavos y que están también preocupados y quiero decirles a ustedes lo mismo vayan a la lista de reproducción de los vídeos aquí del canal y háganlo este aquí hold en lo quiere decir guardarlo ya como ven subió bajo subió bajo subió bajo y ahora que como que quieres recuperarse otra vez a lo mejor de repente baje más no sabemos pero debemos holdear lo debemos guardarlo ponerlo en este kit y estará ganando unas monedas extras a su billetera tenemos que tener paciencia y esperar de que vuelva a tomar fuerza y subir y cuando haga este esta l esta manera de cómo está subiendo ustedes lo venden aquí se pasan a usdt ya a usdt de ter x de trs 20 y se pasan y lo guardan y cuando vuelva a bajar ustedes aquí abajo lo compran eso es lo que tienen que hacer lo otro que les voy a recomendar ahora para en estos casos por ejemplo como está aquí como se ve lo que está pasando es que es momento ahora de comprar las cripto monedas y uno no sabe cuándo lo va a comprar cuando lo podemos comprar como ven estos son los momentos y para eso les voy a dar un consejo de que tengan un capital para hacer este tipo de compras para guardarlo y venderlo en el futuro ya consiguen un capital no sé de lo que puedes conseguir si consigues 100 dólares sensacional los 100 dólares los divides en 10 partes y vas comprando de a poco los primeros 10 dólares compras aquí los siguientes 10 dólares compras acá abajo y así suavemente vas comprando comprando ya yo estaba haciendo eso con bitcoin así que mis mis 10 dólares mis 100 dólares lo termine comprando así de a poco en vinans y el link de vinans y también está acá abajo en él en la caja de recomendaciones ustedes se registran y hacen lo mismo en vinans y comprar de 10 en 10 a mandar y vinans y volver a comprar ya que el bitcoin está abajo como el bitcoin para nosotros no está al alcance nosotros podemos comprar estas cripto monedas no solamente clever podemos comprar trx exterior btt son just win tv y bnb y otras cripto monedas con las cuales les gusta que creen que pueden subir de valor de hecho yo no los yo los toques los recibo y los vendo lo más rápido posible me deshago de ellos a no ser que tenga futuro a no ser que tenga utilidad como clever por ejemplo clever tiene utilidad y entonces lo tengo guardado allí de hecho clever me dio mucho crédito me hizo ganar bastante con tanto con trx al intercambiar porque como ven subió hasta muy arriba lo tuve vender y cambiarlo por trx y así y ganando lo mismo con las otras cripto monedas cualquiera que ellas que tengan traten de hacerlo este que digamos si tuve el caso de btt no tienes donde para hacer staking lo haces un intercambio para clv y lo haces staking hasta esperar que vuelva a subir de valor y lo vuelves a de negociarlo o venderlo y de a poquito vas comprando btc también eso sería una recomendación a todos ustedes ya que he visto comentarios de que están preocupados que lo han perdido sus cripto moneda mire por ejemplo actualmente está de 0.065 de clv es un momentazo un gran oportunidad para poder comprar porque de hecho estas cripto monedas van a subir igual 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 van a subir claro que ahora están bajo no es cierto pero como tiene utilidad este de esta moneda va a subir trx todos los demás van a subir de hecho de aquí está un poquito y empezando a recuperar y así van a ir subiendo todos los demás y ya va a estar normal así que ya saben entonces de lo que les esté demostrando lo llamo triangulación cuando una cripto moneda de tu saldo empieza a subir así de repente muy apresuradamente y tienes que tantear en qué momento puede ser lo oportuno para salirte y te sales ya compras usdt lo cambias a usdt y te quedas ahí y si a lo mejor no baja y sigue subiendo no hay ningún problema porque no has perdido nada y entonces sigue subiendo y no lo vuelvas a comprar hasta que vuelva a bajar porque siempre va a bajar este tipo de subidas siempre hace que baje entonces tiene que esperar o holdearlo hacer steak y no sé en alguna otra moneda y esperar que baje una vez cuando haya bajado y tienes que ver aproximadamente en qué lugar puedes comprarlo para volver a comprarlo cuando esté en caída y vuelves a comprarlo y es así como tienes que ir avanzando ahora si baja demasiado compraste acá comprarás acá y si sigue cayendo compras aquí y sigue cayendo compras así de a poquito vas comprando con tu capital dividida eso es todo amigos nos vemos en un siguiente vídeo así que tranquilos tranquilo